Profes, algo cortito, que les había armado todo un video, pero se hizo re largo y ustedes solo lo van a poder hacer. Solamente les indico algunas cositas. Vamos a ver, tenemos que hacer los ajustes en cuando armamos una actividad. Por ejemplo, estoy acá, tomé cualquier actividad, una actividad de matemática. Entonces vamos a ajustes, editar ajustes. Cuando ustedes arman y cargan una tarea nueva, se despliega una serie de preguntas que son muy importantes para que ustedes puedan recibir las notificaciones, también los estudiantes, para que no les figuren a ellos como tareas pendientes, varias cuestiones que fueron saliendo en las reuniones de padres. Bueno, rapidito yo solamente les voy a contar de qué se trata, pero en cada punto ustedes tienen un signo de pregunta que cuando abren allí les explica para qué sirve ese ítem. Entonces, sí les voy a decir, este tema de disponibilidad es importantísimo para ver cuándo entregan, hasta qué fecha tienen para entregar, si hay algún límite total donde nunca más puede entregar, o además para que les recuerden a ustedes que esa fecha era la fecha de entrega de los estudiantes y ustedes puedan empezar a calificar, ¿sí? Mi sugerencia es que coincida esta fecha de recordarme calificar con la fecha de entrega del estudiante, ¿sí? Bien, después tienen este otro ítem, ustedes lean los después tranquilos cuando carguen una actividad, pero préstenle atención porque son fundamentales para todos los problemas que ustedes me estuvieron contando, ¿sí? El tipo de entrega, si va a ser un texto en línea, ¿sí? Si es un texto en línea, tienen que poner cuántas palabras quieren que pongan, si va a ser un archivo y poner qué cantidad de archivos quieren que suban, 2, 3, 1, ¿sí? Ojo acá, el tamaño del archivo, ¿sí? Que les va a permitir, en total son 12 megabytes. Ojo aquí con el tema de los videos. Si esto no está establecido como 12, que es lo máximo, no van a poder subirlo, ¿sí? Y este también, atención al tipo de archivo, si quieren texto, si quieren imagen, ¿sí? Ahí tienen para elegir, se les despliega una gran cantidad de archivos, hojas de cálculos, presentaciones, ¿ven? Que no podían subir los PDF, bueno, acá tienen todo. Para evitar marcar unos sí y otros no, pueden marcar directamente el primero, que es todos los archivos, ¿sí? Así que cuando ustedes carguen la tarea, lean bien estos aspectos. Miren, otra cosa muy importante de la retroalimentación, los que no podían estar mandando audios, en unos sí y en otros no. Bueno, cuando ustedes dicen qué tipo de retroalimentación van a enviar, este último archivito, archivos de retroalimentación, les va a permitir enviar archivos de audio o archivos de texto, ¿sí? Sí, véanlos, bien aquí, les indica todos esos pasos que les digo. Muy bien, otro aspecto que quiero resaltar para las notificaciones, el de avisos. Enviar aviso de entrega a los que califican, o sea, a los docentes, a ustedes que califican, cada vez que un estudiante entrega, les va a enviar si dice sí. Si acá dice no, no les va a enviar la notificación, así que fíjense, consiguren acá. Calificación. Recuerdan, yo voy rapidito para no hacer el video largo y aburrido, pero ustedes véanlo puntito por puntito y acá tienen toda la indicación, ¿sí? Toda la indicación. Lo que decía acá en calificación, como nosotros no colocamos nota, ni puntuación, ni escala, ponemos entonces por ahora ninguna, ¿sí? Bueno, y así lean todos los puntos y después que hicieron los cambios, ponen guardar. Bueno, creo que con esto, atendiendo este tema, vamos a poder solucionar algunas cositas. Gracias.